muy buenas primores vamos a comer hoy una comida extraordinaria de rica que está un pollo con unas verdurillas por encima con su queso al horno no sé si pones pollo con verdura y queso gratinado ya veréis en el enunciado de arriba qué nombre le voy a poner está muy rico muy rico lo vais a hacer en nada de tiempo vamos a encender un poquito el horno pero va a ser muy poquito o el aire fresco que también la podéis meter si queréis o en el microondas por arriba darle un poquito de gratinado lo que ustedes quieran está riquísimo lleva muy pocos ingredientes y vamos a comer hoy en condiciones como siempre que os metéis en mi página que comemos muy requete bien por eso tenemos este lustre que tenemos todo el mundo que estáis en mi página vamos a ver cómo yo lo hago que la hagáis que la disfrutéis primores aquí tengo los filetes de pollo mira están más bien finillos a mí para la receta esta me gusta siempre un poquito más más gordos pero a estos los he comprado así de fino ya he hecho ya fileteado entonces tengo aquí 10 filetillos de estos y los voy a echar aquí a una fuente para echarle ahora el aliño que vaya a ver lo de los aliños en cada caso ya sabéis que el mundo tenéis unos gustos de una manera y de otra pues le estáis los aliños que a vosotros gusten y yo le voy a echar una poca de sal así le voy a echar una poquita de pimienta que ya está molida como media cucharadilla o así voy a echarle una cucharadita de orégano una y media le voy a echar que le dé saborcillo ahí va le voy a echar de ajo en polvo una cucharadita también la echamos pimentón dulce otra cucharadita si os gusta que piquen un poquillo le podéis echar un poquito del pimentón picante y de perejil pues le voy a echar que está también así es seco otra cucharadilla ya la estáis viendo aquí hay y ahora un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra que me había echado me había ya liado el chale y no lo ni lo había grabado 34 cucharadas más o menos y ahora con las manos que las tenemos aquí bien limpica y así derramar como yo que siempre derramo hoy soñó venga no ha pasado nada ni os fijéis en eso siquiera pues pillamos con las manos como he dicho limpica y hacemos así y que vaya el aliñillo este que hemos echado por todos nuestros filetes de pollo pues yo creo que ya están todos uniformemente mira todo ahí echado en todo que no tengan unos más que otros y ahora esto pues lo dejamos macerar como vosotros lo estáis viendo esto tempranico pues hasta la hora de mediodía ya va siendo hora de mediodía y mirar los filetillos que se han estado adobando por lo menos llevan 34 horas y ahora aquí tengo dos pimientos verdes del rojo voy a cortar medio solamente y una cebolla si vosotros tenéis más que os guste más el rojo el verde o los que tengáis en la casa y utilicéis para cocinar y si tenéis champiñón también le cae muy bien espinaca lo que queráis le caen a los filetes estos de lujo yo hoy le voy a echar porque no tengo champiñón ni se termina le voy a echar el medio pimiento rojo que lo voy a hacer trocillos los dos verdes y la cebolla que la voy a picar también mientras que estoy picando las verduras que habéis visto mira echado un fondillo solamente muy poco muy poco de aceite de oliva virgen extra a calentar y cuando esté caliente paso los filetes vuelta y vuelta y los saco vamos a ver si está ya caliente el aceite que parece que sí y ya he dicho no se echan se hacen por un lado tampoco hace falta que lo hagamos muchísimo por un lado por otro y lo sacamos a una fuente para horno porque luego nos vamos a meter un poquito solo en lo que es el horno pues esto ya está miralo aquí que ya le había dado la vuelta por aquí y los colocó en la fuente y esto es lo que me queda y hago la misma función que esto por lo otro ya están también pues los saco y los coloco aquí bien y ahora en esta fecha echamos la cebolla le damos aquí una vueltecilla mirad que color ha tomado del alumnillo que llegaban los filetes no sabéis lo ricos que salen a la gente joven le encantan ni a los niños y a todo el mundo lo que pasa que la gente joven como que parece que es que son un poquillo más delicadillo para comer pues hacérselo si tenéis niños gente joven que vaya a ver si se lo comen enterico ya le daba aquí una vuelta pues ahora el pimiento verde y el pimiento rojo lo echamos y que se fría las tres cosas y que se haga bien el sofrito aquí lleva ya un rato friéndose pues ahora le añado una poquita de sal y que se termine de hacer mirad ya se ha hecho el sofrito pues ahora tomate triturado o tomate frito el que os guste más yo le voy a hacer este tomate frito mirad 4 o 5 cucharadas más o menos aquí lo echamos aquí tengo ya que estáis viendo las parrillas estas de los que las he sacado porque acabo de encenderlo a 200 grados calor arriba y abajo porque voy a tardar más y menos en meterlo así que que se vaya calentando le doy una vueltecilla como ya está frito no hace falta estar mucho aquí con él cocinándolo y ahora bien de leche evaporada esta leche evaporada o de nata de cocinar le echáis mira 50 a 60 mililitros más o menos se echa se mueve así y esto casi que lo tenemos listo como mi vitro va a guardar calor yo lo voy a pagar ya mirad que cremoso que queda puesto va a ir encima de nuestro filete pues ya lo he apartado y ahora mirad cojo así un poquito y le voy echando hasta que lo termine todo por encima de cada filetito de estos de pollo ya lo tengo ahí está echado por agua si lo extiendo bien y que se nos queden bien cubiertos los filetes mira esto qué pintada tiene que sí que hay que encenderlo no un poquito y pero que nada que eso va a ser 10 minutos lo que van a estar en el horno o menos a 200 grados esto tarda nada y menos y ahora aquí viene lo mejor para los que somos queseros le vamos a echar por encima el queso el queso que tengáis y que os guste le echáis a los que somos queseros nos gusta todo yo le voy a echar de los cuatro quesos estos y mozzarella que va a estar bien debajo y el brillo este que lo tengo ahí lo voy a hacer trocito y también lo voy a ir poniendo así por encima poner el que tengáis en la casa ya está ahí colocado y ahora así otro poquito por encima y como he dicho de a 100 grados calor arriba y abajo los metemos y hasta que el queso funda como ya sabéis que yo lo cuento todo por si os da ganas mira lo que tengo aquí tengo queso de este pobolón que se mete también en el horno y debajo va tomate frito o tomate natural que tengáis o triturado le he echado albahaca le he echado hierbas provenzales le he echado orégano por encima le he echado otro poquito de albahaca y un poquito de aceite de oliva virgen extra y esto lo voy a meter también ya que tengo el horno encendido aprovecho y esto luego va el queso ya sabéis se funde coge tostadillas de pan y lo va untando con el tomate y el queso y esto es también gloria bendito y va la cosa de queso pues aquí lo tenéis mirad que me decís escucha que cosa más buena y este el poro brolones para que lo vierais como queda también mirad que no miento que acaba de salir ahora mismo del horno es un tallo en tostaditas de estas cuadradas eso está que te pierdes comiendo y este pues voy a sacar en un platillo para que veáis como queda os voy a sacar aquí un filetillo para que veáis el espectáculo como esto queda venga vamos a sacar este ahí con el queso que ya lo habréis visto como va a mirar ya dejáis o mira que se hace que se hace y voy a poner de éste que lleva aquí el de el que es el otro aquí encima sí por favor espérate que voy a limpiar un poquito a que se os salta la ley porque esto es mira cuando el filetillo que se queda de pollo súper tierno con las verduras que habéis visto y con el queso ahí de verdad que esto yo creo que no hay una persona que no le guste bueno a quien no le gusta mucho el queso pero podéis hacerlo tal cual no le echáis que eso era que para mí el queso lo más importante del plato mira aquí que fuente más buena tenemos el probrolón y como ya os he dicho que no me sale nunca y ya está que aquí lo tenéis que lo hagáis que lo disfrutéis y hasta otro vídeo primores